Las noticias hoy día me confunden, un bolsillo vuelve del exilio a festejar, bolas tristes, reno, bola, bate y cueva, los pendejos decidieron militar. Bienvenido a Panes Cultura, Federico Gil Solá. ¿Qué tal? Estoy ahí, escuchando mi currículum. Bueno, ¿qué te pareció? Bien, bien. Ha hecho de todo ese muchacho. Sí, por suerte, ¿o no? Sí, aquí estamos, contentos de presentar el disco esta noche y toda la atención que estamos teniendo, es muy bueno. Qué buena onda. Contanos un poco del disco, ¿te parece? ¿Querés que hablemos de eso? Lo que vos quieras, sí. ¿Qué querés que te cuente? Y un poco de qué va el disco, si tiene que ver con lo que hiciste antes, si es algo que estás intentando y es nuevo, con qué músicos te acompañan, como para que por ahí el oyente que está un poco más distraído se dé cuenta con quién hablamos. Sí, sí. Bueno, mirá, sí, hay una continuidad, inclusive, o sea, yo con Divididos, además de grabar y tocar con ellos, también compuse los temas. Entonces, muchos de esos temas conocidos, sobre todo en la era de la burudez. El otro no tanto, porque ya había, ya, ya, cuando, para cuando entré a la banda ya había varios de los temas, ya estaban hechos, pero igual colaboré también en la letra de Sisters, es mía, la del burrito también. Y después, bueno, en la era ya es un laburo hecho entre todos. Y, bueno, cuando saqué mi primer disco en el 2001, 2002, que fue Living Las Vergas, ahí en realidad arrancó mi etapa solista recién, ¿no? Porque antes de eso me dediqué a otras cosas. Pero, este, y después en el 2005, ya con Exiliados hicimos La Suerte y la Palabra. Después, este, dejamos de lado el proyecto ese por unos años y ahora nos volvimos a juntar con el Bocha, con el bajista original y con dos músicos nuevos, que son Damián Ferraris en voz y Patricio Ciabarella en guitarra, que son quienes me acompañan esta noche, junto a algunos invitados y, este, sorpresas que tendremos ahí. Sí, pero, pero sí, yo creo que hay un, hay una continuidad en el sentido de que, bueno, soy yo haciendo mis canciones y mis letras y entonces ahí siempre hay, hay una continuidad, este, conceptual desde ese lado, de alguna forma. Yo en mis discos anteriores siempre incluía, este, pasajes acústicos y cosas, que son lo que yo llamo mis desviaciones acústicas, este, que en este caso, que me gustan, pero en este caso no, no se dio, es más, este, es más eléctrico el disco en el sentido de que es más, básicamente lo que, lo que hacemos en vivo, o sea, guitarra, bajo, batería y voz. Y hay distintos estilos, distintas cosas, pero, pero la formación es más o menos la misma en todos los temas. O sea, se, se fue dando que, 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 tampoco fue planeado, pero se fue dando esto de que. Eso. De que, claro, de que no hay mucha diferencia, o sea, porque como te digo, en discos anteriores hay una, una cosa acústica, un acordeón, viste, músicos invitados. En este no, en este es nosotros cuatro y nada más. Federico, acá Pablo te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Bien, ché, ¿sabés? Te quería preguntar por el, por el título, Operación Retorno. Cuando lo, lo estuve escuchando, el disco me encantó y, y, y bueno, es un título sugerente, Operación Retorno. Retorno, también los exiliados, este, esas palabras, digamos, ¿a qué, a qué se debe, no, el título, Operación Retorno? Y es un juego, es un, como siempre, un juego igual que Living Las Vergas, igual que La Suerte y la Palabra, pero igual que La Era de la Boludez. Son títulos que, que, juguetones, digamos, pero que remiten a lo personal, pero también al, al, al contexto, digamos, a la coyuntura que se está viviendo. Por eso lo leía en ese sentido, porque, porque, nada, vi, vi cómo esa lectura hiciste, es una primera lectura, quizás, por eso te lo preguntaba. Sí, 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 siempre, siempre hay un juego entre lo personal y, 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 y lo, y lo social, digamos, y lo, lo que, lo que también está pasando afuera. Me gusta cuando, cuando se le puede dar esa doble lectura, ¿viste? Entre otras lecturas, porque, viste, que cada, cada oyente es un mundo, entonces cada uno le da, le da su propia lectura a las cosas. Yo, me gustan, muchas veces me gustan más las, las interpretaciones ajenas, este, que las propias a lo que hago, porque son más interesantes. A veces me dicen cosas que nunca se me hubieran ocurrido. Claro, el leer entre líneas, digamos. Claro, sí, o otras líneas que no están, que yo nunca había, que yo nunca, que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Pero que a la gente le disparan eso. ¿Cómo? Pero que a la gente le disparan eso, cosas distintas a las que... Claro, 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 porque cada uno tiene su, su interpretación personal, dependiendo de qué es lo que está pasando, que sea, que, bueno, eso es parte del, del, de la dinámica de, 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 de lo que uno hace, que hace que sea interesante también. Es como Lou Reed decía, le preguntan, ¿qué quiere decir tal cosa? Y él decía, bueno, no sé, a mí quizás me, me suena a esto, pero que yo lo haya escrito no, no quiere decir que sepa qué quiere decir. Sí, claro, es muy cierto, sí. Entonces, es un poco eso también. Pero sí, hay, hay un, hay una, hay una lectura que tiene que ver con lo social, con lo que está pasando. Igual lo loco, por ejemplo, que justamente hablando de cómo la, la coyuntura va cambiando el significado, este, o la interpretación. Bueno, el disco, en realidad, lo, lo, lo grabamos el año pasado y, y la, la idea de etapa y el, y el título ya lo teníamos, no sé, alrededor de julio del año pasado. O sea, mucho antes de la sección. Sí, lo que pasa que, bueno, en realidad ahí, este, estaba pensando en, en otro tipo de retorno, en otro tipo de, viste, por eso te digo, no, no es algo específico. Literal. No es algo tan específico, viste, claro, no es literal, no es panfletario, es, es, es otra cosa, es, es más, es más juguetona la, la idea siempre. Y, 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 este, pero bueno, así que me hace gracia porque sale ahora el disco y todo el mundo dice, ah, claro, es, es un comentario político sobre la actividad. Y, en realidad, sí y no, porque lo, lo hicimos antes, lo hicimos antes de saber que iba a pasar todo lo que pasó. Este, inclusive la tapa, ya la, 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 la foto de tapa la hicimos en, en septiembre del año pasado. Claro, con un paraguas, ¿no? Un retorno y, 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 y el paraguas y la lluvia, lo que significa las últimas imágenes de, 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 de mucha gente con paraguas. Este, este, ayer mismo, digamos, ¿no? Sí, claro, también, también. Pero no, bueno, la, lo de la foto es, es más, es más literal. Este, estamos, estamos, este, copiando, digamos, o, o haciendo nuestro, nuestra rendición de la famosa foto de, de, de Perón en Ezeiza. Claro. Con Rucci y con Abel Medina y Cámpora. Este, porque cuando se nos ocurrió el, 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 el título, ahí, automáticamente vi la foto, viste, me acordé de la foto de Rucci con el paraguas. Sí, es esa. Y es esa, así que, este, ahí hicimos ese juego también. Y, ¿sabés qué te quería preguntar? También, ahí, mirando un poquito las cosas, este, bien, la foto de perfil tuya del Facebook, porque estaba, nada, buscando información, escuchando un poco el disco y todo, que tener la foto de perfil no es tuya, digamos, de Milagro Sala, o no, si no me equivoco. Pero, también, ahí hay una, hay algo que querés decir, ¿no? Digo. Sí, lo de, lo de Milagro Sala es, 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 es este, a ver, aguantá un cachito que acá me están llamando a otro lado. Dale, dale. Lo de Milagro Sala es, es, en realidad, algo que me estoy diciendo, algo que me estoy diciendo a mí todos los días. La puse como foto de perfil para no olvidarme yo que, que, que está presa y que hay una presa política y que es una situación absolutamente injusta y, además, ilegal. Y es para, para no olvidarme, para acordarme yo todos los días que, mientras yo me levanto y hago mis cosas y, y tengo mis, mis preocupaciones, este, reales o inventadas, que, que se está viviendo eso de nuevo en este país, ¿no? Sí, es, es así, es, aparte, eh, bueno, nada, ayer la marcha de una menos, Milagro Sala es ahí en la foto de perfil y, y una mirada política de, de, yo no sé qué, que va, ahí cuando Miguel leía tu biografía decía que te habías ido muy temprano a Estados Unidos, yo no sé qué habrá pasado en esa, o si lo querés contar o si, o si nos incumben. No, no, sí, es, es este, es de dominio público, así que te lo cuento brevemente. Eh, no, no, la triple A, mi vieja estaba en una lista negra de la triple A y nos tuvimos que ir, eh, porque si no, nos mataban, básicamente, o la mataban a ella con, con, este, eh, eh, sí, bueno, qué sé yo, viste, o sea, era una situación complicada, estaban, estaba, la triple A estaba matando a muchos, eh, a muchos amigos y gente cercana a nosotros, yo era chiquito, entonces no te puedo dar los detalles así específicos, pero me acuerdo de la situación, me acuerdo que era, o sea, a mí me trataban de proteger hasta cierto punto, porque tenía 10 años, pero yo igual me daba cuenta más o menos cómo venía la mano. Y, y el marido de mi vieja era norteamericano de Chicago, entonces nos pudimos ir a, por eso que nos fuimos a Estados Unidos. Claro, también porque hubiéramos, hubiéramos aterrizado en México o en Perú o en otro lado. Eh, mi viejo fue para Suecia, por ejemplo, pero nosotros nos, nos, nos fuimos a, a Chicago por eso, porque ya teníamos los pasaportes de antemano y, y bueno, nos pudimos ir a Chicago primero y después de ahí a California. Y una situación política que atraviesa ahí tu vida, digamos, desde, desde, desde chico, desde chico hasta ahora. Siempre, sí, 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 sí. Así que, pero bueno, gracias a la triple A, este, pude, pude, este, pude estar en, pude estar en, en San Francisco en, en una época muy interesante culturalmente y artísticamente, así que, así que bueno, todo se utiliza. Claro, no hay mal que por vino venga. Sí, esos, esos espacios así, tocar con toda esa gente, este, terrible, ¿no? Sí, sí, para mí fue, para mí, imagínate, fue, yo con 14 años, viste, estaba tocando, además todos los shows que iban, ¿no? ¿Qué es eso? Me metía en un bolichito, este, y para ver a los Ramones, viste, con 30 personas en el público y cosas así. Entonces, y eso para mí fue, bueno, sigue informando cómo pienso y lo que, y lo que trato de hacer hasta el día de hoy, porque fue, fue la primera época del punk y de todo eso que, que fue muy significativo desde lo estético, desde también desde lo, desde lo, contestatario, musical. Sí, desde lo, sí, desde lo conceptual, ¿no? Porque era, era totalmente lo opuesto a toda la cosa comercial, viste, y de masas que, que, que ya se estaba dando. No era lo que, lo que llegó a ser después con MTV y todo eso, pero, pero, pero ya era como un negocio el rock. Y, 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 y lo que estaban haciendo estos tipos era totalmente otra cosa, era, era el under total, pero con, pero con, pero era un movimiento igual, o sea, porque había una, una, una concepción artística y estética eh, personal y, 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 y muy cuidada de alguna forma, viste, entonces, eh, o muy pensada, eh, eh, o por lo menos, no sé, porque ahora, 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 ahora no, me escucho a mí mismo y digo, no sé si estaba tan cuidado, tan pensada, pero, pero de alguna forma resultó ser un poco eso, resultó ser algo, que bueno, que, que ahí está, sigue siendo un ejemplo para un montón de gente. Es que agarraste como un segundo, bueno, no sé si un segundo, si ponerle número, pero como un, como una explosión del rock, te tocó la época donde explotó ese otro rock, digamos, ¿no? Es el rock de los Ramones, va, el pa, el punk, el exploiter. Sí, porque, sí, fue como, fue como la tercera, porque, primero fue, bueno, el, eh, los años 50 con, con Little Richard y todo eso, que en realidad era, era, música que ya venía de antes, este, que venían tocando los negros en Estados Unidos desde, desde los años 40, pero en el 55, alrededor del 55, 56, se le dio, se le puso el nombre rock and roll, que también, esas cosas son interesantes, ¿no? Porque eso es, la gente cuando dice que la música no tiene que ver con la política. El término rock and roll es un término político, porque, porque, conceptualmente, se, se agarró una música que era el rhythm and blues, y se le cambió de nombre para que, para que los blancos, para poder venderla, este, hecha por blancos. Eh, entonces, es un concepto, es, es un concepto profundamente político el de rock and roll también, de alguna forma. Eh, pero bueno, esa fue la primera movida, después en los 60 con, con los Beatles, y después los hippies y todo eso, y, 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 y en los 70 con, con el punk, eso fue, sí, prácticamente la última vez que hubo, así, un cambio tan... Sí, tan radical, después de ahora. Tan radical, sí, estético, viste, en, 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 en lo que, en lo que estaba pasando. Sí, hay algo en el grunge después, pero no tan fuerte, digamos, ¿no? ¿Cómo? Que hay algo en el grunge Nirvana o, 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 o en esa movida, pero no es tan fuerte. Eso, eso, eso es un, sí, sí, este, eso fue, eso fue un, fue un, este... Como un coletazo. Como una respuesta a toda la cosa, así, este, como medio de maquinita de los 80. Sí, sí, sí. De MTV, qué sé yo, pero musicalmente, e, e, inclusive, e, inclusive, e, inclusive, estéticamente, tenía mucho que ver con el punk también. Sí, 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 es verdad, tenía, cerró ahí, digamos... Se dejaron el pelo largo, pero, pero... Sí, sí, se bajaron las crestas. Era como una mezcla de Neil Young y Johnny Rotten, pero, pero en realidad era una mezcla de cosas que ya se habían hecho antes. Y bueno, y así, también, tampoco es que el punk inventó nada, este, musicalmente, pero, pero sí, sí hubo una... Mirá, yo estuve... La actitud, ¿no? Era, es otra cosa, ¿no? En música, sí, pero la actitud también es como una... Claro, este, yo estuve en el último concierto de los Sex Pistols en San Francisco. Yo tenía 15 años. Y, y me acuerdo claramente cuando terminó el show que Johnny Rotten dice You ever got the feeling you've been cheated. O sea, eh, alguna vez, alguna vez se sintieron como que los estaban cagando. Pregunta, ¿no? Alguna vez se sintieron como que los estaban cagando. Y para mí fue increíble escuchar, a tener, a los 15 años, escuchar eso desde el escenario, porque, no, nunca me había preguntado eso yo en un concierto. Y, y no me sentí como que me estaban cagando. Lo que pasa es que él se refería a que tocaron como el culo ese día. El bajo ni siquiera estaba enchufado. Todo lo cual yo no me di cuenta. Tenía 15 años y lo estaba pasando bárbaro. Pero, pero el tipo tiró esa semillita. Y hasta el día de hoy que eso me sirve. ¿Qué, y te lo preguntas? Porque, porque pienso, a ver, ¿me están cagando acá o no? Sí, sí. Y eso me lo enseñó él a muy temprana edad, ¿viste? Entonces, eso, esas cosas fueron muy importantes. ¿Y qué respuestas estás obteniendo últimamente? ¿Me están cagando o no? No, en general, en general, este, viste, es, es, es difícil porque no es tan literal tampoco, pero, básicamente, no es, no es, no es, el, 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 me están cagando lo traducí yo de otra forma que es, este, esto me suena algo verdadero, me suena algo genuino o no. Y eso me doy cuenta al toque, siempre. Y, 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 y ni siquiera por ahí pasa por, por lo musical, viste, de nuevo, pasa por una cuestión que es como más, más profunda. Y hay de todo, como siempre, o sea, no, no, en ese sentido me parece que, que nunca cambia demasiado la cosa, no, en, en todas las épocas siempre hubo cosas que me, que que eso se lo van a servir en bandeja, viste, que si prenden la tele, eh, ahí automáticamente van a tener las respuestas, y no es así, tenés que buscar por otros lados, eh, porque, 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 en mi, en, en, en mi opinión, nunca estuvo en la tele, ni en, no, no, ni en, ni en, ni en, ni en lo, digamos, ni en lo masivo, viste, eso. Ahí ya está diferido. Al margen de que, al margen de que hay cosas masivas que están buenísimas, no, no estoy diciendo que es automático, pero quiero decir, en general, en la, en las, en, en la masividad nunca, no, no, no lo vas a encontrar eso automáticamente, porque hay mucha guita de por medio, y están, eh, ahí queriendo venderte dentífrico, en realidad, entonces, se filtra, se filtra igual en eso, cosas que son genuinas y buenas, pero no, no, no es, no es lo que pasa, ¿no? Bueno, Federico, nada, era, era para, para, te saludamos, te agradecemos que hayas salido acá en Panes Cultura. Al final no hablamos de mi disco. No, no, hablamos de otra cosa, y estaba buenísimo igual, porque ya debes estar, por ahí te llaman y hablas siempre de tu disco, y está, está bueno tener esa otra mirada, tuya, digamos, es una mirada política, o una mirada, nada, social, qué sé yo, está bueno, eso, es linda, es, no, es, está bueno. Igual si podemos repetir, ¿dónde va a ser, a qué hora, a qué es hoy, no? Hoy a las 21, en el teatro. Y es el teatro del viejo mercado, hoy a las 21 horas, este, la, la entrada es, es accesible, es más accesible, a propósito, la pusimos barata para que, para que vaya. Espero que no fuera, no fuera un impedimento para que venga la gente que, que se quiera acercar, y va a estar lindo, va a ser una linda celebración de, de, de este nuevo trabajo. Así que... Bueno, bárbaro, che, este, te mandamos un gran abrazo, y, y bueno, nada, lo mejor para esta noche. Bueno, muchas gracias, y hablamos en cualquier momento. Dale, dale. Dale, hasta pronto. Dale, 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 dale CC por Antarctica Films Argentina